Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Existen frases buenísimas que te pueden ayudar para entender ese sentimiento tan maravilloso que se llama el amor. Así te doy la bienvenida a este programa en el cual deseamos que antes de que termine tú digas qué bueno que escuché el programa porque sabes cuál va a ser el tema del día de hoy. El poder del pensamiento para poder atraer pareja a tu vida. Hay alguien que no sale ni en rifa. Por favor háblale y dile que escuche esta estación. Así dile rápido. Sintonízalo. Influye tu pensamiento. Influye tu vibra para atraer el amor a tu vida. De eso vamos a platicar el día de hoy y te prometo que va a ser un programa digno de escucharse de principio a fin. Una de las frases que más me gusta en relación con el tema es una de Tolstoy que dice así. esta frase me encantó. Habla de la esencia de este sentimiento tan maravilloso llamado amor. El que ha conocido a una sola mujer y la ha amado intensamente sabe más de mujeres que el que ha conocido a mil. O sea esta frase enfatiza en que el conocimiento sobre el amor no se mide por la cantidad de enamoramientos sino por la profundidad de una relación. Ya sabes finalmente el verdadero amor no se descubre gracias a una multitud de experiencias. Cuántas personas conoces que ha tenido muchas parejas y no ha aprendido a tratar a una mujer o a un hombre en su caso. Hay mujeres que han tenido muchas parejas y de veras no han entendido que atosigas, no has entendido que le llamas demasiado o que usaste tan fuerte tu indiferencia que él lo interpretó como que te importó que no te importó nada. Que te sirvan tus relaciones para aprender a lo que funciona y no funciona en la vida. Y también tú ya sabes los hombres somos conquistadores por naturaleza. Cuando nos pones la mesa con todo y mantel y todo preparadito y así nada más para que el pelado no batalle nada pues ya sabrás que llega un momento en el cual no lo valora. Tú sabes cómo lo interpretas eso. Un toque de misterio que avive nuestro amor, dijo una canción de Ricardo Montaner que me encanta y la estaba escuchando hace ratito. Por así por coincidencia, la empecé a escuchar y sí es cierto. Ese toque de misterio. Por favor quédate con nosotros en el placer de vivir. Ya sabes que la promesa está vigente. Esta promesa que siempre la producción y yo compartimos. Que todo en este 2018 todos los programas sean interesantes, amenos, constructivos, divertidos y aparte que no permitamos que termine un programa sin haber, sin que exclames la frase que deseamos escuchar. Qué bueno que te escuché. O mira una vez iba escuchándote en la radio en el manejando en el tráfico y dijiste algo que se me grabó, lo medité y tomé una decisión. Ojalá y este programa cumpla con ese fin para el que fue creado. Y antes de ir a una pausa comercial ya llegó Bárbara de la Rosa coach que hoy vienes bien matona y filosa. El tema va a ser. Cinco puntos para traer pareja en este 2018. Ah caray viene filosa. Ahoritita continuamos, iniciamos por el placer de vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Siempre he creído que el poder del pensamiento puede acercarnos o alejarnos de algo que realmente deseamos. Y no se trata de algo mágico, es simplemente una energía positiva o negativa que emana de ti, que sale de ti para bien o para mal. Un ejemplo típico. Ojalá y no me pase esto, deseo que no me pase esto, que no me vaya a pasar esto, que no me vaya a pasar esto. Y lo dices una y otra vez lo que no quieres que te pase. Pero de tanto que repiten lo que no quieres que pase, pues lo afirmas, lo decretas y se queda como una energía que probablemente está basada en el miedo y no en el amor. No es nada mágico lo que estoy diciendo. Simplemente en lugar de decir lo que no quieres que ocurra, ¿por qué mejor no si piensas en lo que sí deseo que ocurra? O sea, deseo que el evento salga mejor que lo planeado. Deseo que esta relación sea para toda la vida. Mira, deseo de corazón que este problema que se acaba de suscitar, estas dos o tres soluciones que estamos implementando sucedan. Pero si estás pensando en lo que no quieres que ocurra, es la forma más correcta, más atinada para acercarlo a tu vida. Que no me enferme, que no me enferme. Mira qué palabra estás repitiendo. La palabra tiene poder, por supuesto que tiene poder. Mejor di que mantenga un estado de salud óptimo. Quiero preservar mi salud. Bendigo mi salud. Agradezco mi salud. Una estrategia buenísima para este inicio de año es los decretos en positivo. Decreto de abundancia, decreto prosperidad, decreto trabajo, decreto salud. Pero también decreto, los decretos van con un esfuerzo porque a Dios rogando y con el mazo dando. Acabo de conocer una persona tan religiosa, no espiritual, dije religiosa, que no es el mismo concepto. Religiosa, que se la pasa rece y rece pidiendo trabajo y le dije bueno y cuál ha sido tu estrategia para encontrar trabajo. No estoy pidiéndole a Dios con todo mi corazón porque él me va a escuchar, pero está saliendo. No, pues sí, sí he ido a dejar solicitudes, pero pues mira, la verdad es que está muy difícil ahorita en esta temporada del año. Enero no es una temporada para andar contratando. Mira, ya con esa mentalidad que me dijo, me di cuenta que verdaderamente está yendo a la guerra sin armas y que no está haciendo una estrategia que le pueda ayudar a encontrar eso que tanto necesita. Esa persona tú la conoces, Joel, que dice que está rezando para encontrar la chamba, pero pues a Dios rogando. Y que se la pase con el mazo dado. Pues claro, digo con todo respeto porque me está escuchando, pero sí, amigo de corazón, qué bueno que haces oración, qué bueno que te metes a esa inercia tan positiva que es el poder, el maravilloso poder de la oración, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Pero te tienes que mover, ponte las pilas. Mejor dame tu nota del día, Joel Garza. Doctor, ¿se acuerda de la canción del Gangnam Style? Opa Gangnam. O sea, que la estamos escuchando. No la aguacallábamos, ¿te acuerdas? Es que de repente nos enjaretan tanto una canción. Y que se hacen tan populares. Pues la de Maluma. La de Maluma, la Felice de los cuatro. Bueno, fue una cosa que en todos lados la oíamos, hasta en los memes la ponían, nos llegaban en cualquier cosa. Llegó un momento en que ya la oyes y le cambias. Pues sí, también, bueno, en el dos mil doce fue cuando se lanzó esta canción de este exitoso cantante PSY. Que bueno, realmente la canción que yo le conozco es la del Gangnam Style, que se hizo muy popular en redes sociales. Después, actualmente está la de Luis Fonsi, que es Despacito. Wiz Khalifa también, que es la de See You Again. Y bueno, hay varios éxitos. Y tras cinco años de este lanzamiento de este extravagante video, video coreano, que durante varios años se mantuvo en el mayor récord de visitas en YouTube, ya alcanzó, ¿cuántos millones cree que alcanzó en YouTube, doctor? Pues a ver, veinte. Frío. Muy frío. Cien. Muy frío. Quinientos. No hombre, doctor, tres mil millones de visitas en YouTube. Tres mil. Imagínate la lana. Ya sé, yo también pensamos, los que subimos material a YouTube nos podemos dar. Imaginar la lana que ganas por esas visualizaciones, por cada visualización ya genera. Es que todo un fenómeno, porque la cantidad de visitas de este video, videoclip que está en YouTube obligó a Google a reescribir su código, doctor, para que ellos puedan contabilizar las visitas máximas en YouTube y que fue el primer video, video en superar las dos mil millones de visitas y también en colapsar el contador de views de esta red social, que es muy importante, que es Google. Entonces dijo el cantante, me checan bien los códigos porque yo quiero tener los datos exactos. A mí me pagan porque esto no me habían dicho y las cifras que yo tengo son estas. Porque yo ya vi la lana, dijo. Y además, bueno, Despacito, que es la canción también muy exitosa, tiene actualmente cuatro mil cuatrocientos millones, que es ahorita la número uno, la más vista en YouTube. Después le sigue Wiz Khalifa, que ya la mencionamos, que tiene tres mil doscientos millones de reproducciones. Excelente tema, el que compartiste el día de hoy. Ahí se los comparto, les comparto este video. Y nuestros videos a duras penas. Muy bien, hoy gracias a los seguidores que siempre están al pendiente. Así que yo agradezco tanto a la gente que ve mis videos en YouTube. Una pausa, ahorita volvemos, quédate con nosotros en el placer de vivir. El tema de hoy, pues viene ahorita en un momentito Bárbara la Rosa, hablarnos de ¿De qué forma influye el pensamiento para atraer pareja? Espero que lo escuches. Ahorita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Tú sabes que existen muchas estrategias para poder atraer pareja en este nuevo año. Por supuesto que hay mujeres que creen en que utilizar cierta piedrita que funciona. Hay personas que me han dicho un cambio de look pero bien hecho y diseñado por alguien que sabe, hizo que las miradas voltearan hacia mí. Así me dijeron. Una amiga de mi esposa divorciada, así me dijo. Nomás cambié de look y yo les digo, bueno, es la única estrategia que te puede ayudar para verdaderamente atraer mentalmente o con alguna actitud o un procedimiento del amor a tu vida. Yo siempre he dicho que la sonrisa beneficia mucho. Pero también existen personas que tienen tan decretado situaciones del pasado, relaciones tormentosas, que es lo que les está impidiendo mentalmente atraer al amor de su vida. Todos los hombres son y agrégale. O todas las mujeres, olvídate, nada más lo que quieren es lana. Así. Porque le tocaron dos lagartonas. De esas que de veras veían al coche de la marca que traes. ¿Y qué carro traes? Son preguntitas donde te estás dando cuenta que la niña, pues le gusta la buena vida. Digo, ¿a quién le gusta que la maltraten? ¿A quién le gusta? ¿La quieren que la traten como reina? No, pues cuando me conoció mi esposa en camionazo, aquí está entrando a la cabina ella y se está riendo. Pues qué tal si ha sido de esas. Imagínate qué frío. No tuvieras los hijos que tenemos. Imagínate. Y fíjate lo que está diciendo. Ella me pregunta, me veo tan amolado, estamos tirando la maestría que me dice, te doy ride. Porque me veo que iba como rumbo al camión y yo te pongo, sí, me llevas a la parada del camión. Así nos conocimos, fíjate. Ella levantándome. Estábamos estudiando la maestría juntos, no crean. Katie Rodríguez, te saludo con gusto. Qué gusto que estés escuchando el programa. ¿Cómo estás, Katie? Hola, doctor. Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Saludos para ti, amiga querida. A ver, ¿tú qué recomendación? Primero que nada, soltera, casada, con pareja, sin pareja, viuda, divorciada, ¿qué eres? Soltera y bien disponible. Vámonos. ¿Oyeron, muchachos? Soltera y bien disponible. Edad, empecemos, Katie. Ok. ¿Cuántos años tienes, reina? Bueno, ya tengo... No, 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 ya empezamos mal con el ya tengo. A ver, a ver, ¿tengo apenas? Es que casi, no sé por qué la llamada casi no se escucha muy bien, doctor, pero sí, traté de... A ver, ahí te va. No digas, ya tengo, ¿tengo apenas? Sí, tengo 38 años. Apenas saliendo del cascarón la niña, apenas está saliendo del cascarón, Katie. Apenas, apenas. A ver, ¿qué estrategia recomiendas tú para atraer mentalmente a un amor a tu vida? Yo pienso que una buena actitud positiva porque eso ayuda que los demás puedan ver en uno esa seguridad y así uno puede reflejar esa atracción hacia las demás personas. Oye, fíjate que sí es cierto, Katie, porque a veces somos tan negativos que espantamos o ponemos una energía, una tan mala vibra a nuestro alrededor que por eso nadie se acerca. Es verdad, es verdad, porque yo pienso que cuando uno se siente bien, uno puede transmitir eso a las demás personas, independientemente como lo que uno pueda estar pasando, lo que, ¿sabes? Lo que los demás piensan de uno. Si uno tiene esa buena actitud, pues uno va a poder tener un buen reflejo hacia los demás. ¿Trabajas con niños? Yo soy babysitter, trabajo con niños. ¿Te gustan los niños? Sí, me encantan. De hecho, en mi país, pues soy maestra de escuela elemental, yo pude, pues, asemejar eso un poco acá. Me da mucho gusto, Katie. Oye, yo también deseo que atraigas el amor a tu vida en este año. Dices que eres felizmente soltera, pero también disponible. Exacto, sí, completamente feliz, pero siempre con la expectativa, pues, de poder que ya llegue esa persona que creo que daré la felicidad que tengo hacia esa persona. Ah, caray, por fin encuentro a alguien que dice la estrategia más fuerte. Fíjate lo que dijo la Katie Rodríguez. Dijo, fíjate lo que dijo, soy muy feliz y dispuesta a encontrar la persona con quien compartir tanta felicidad. O sea, la mujer ya trae abundancia, no anda sedienta, no anda urgida. correcto, estoy para compartir y también recibes de esa otra persona. Ay, Katie, te van a llover, te van a buscar en Facebook, Katie, porque tu nombre es difícil. Es K, E, 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 D, Y o I latina. Y griega. Y Katie con I latina, la última y la primera con I latina, la I latina o las dos con Y? La primera y latina, la última y griega, Katie. Katie Rodríguez, si así te encuentran. Correcto, sí. No, Katie, ya te están buscando, mira Joel, ya te empezó a buscar, asociégate Joel, contrólate, por favor, ya te está buscando Joel. Oye, Joel no sale ni... Mi cuenta es privada, mi cuenta es privada, pero de hecho, si son personas que los siguen a usted, doctor, con gusto los acepto. Ah, bueno, Katie, se escribe K, K, ¿cómo se dice? Q? Ah, no, es la Q, no, es K. K-E-I-D-Y Rodríguez de Nueva York. Katie, estás bien guapa en esta foto de suete rojo. ¿Eres tú? ¿Sí eres tú? Bueno, no sé, yo soy alta y soy delgada. Bueno, pues aquí me enseñaron una foto tuya. Joel, ya te está estorqueando aquí, mira, te está estorqueando en este momento. Katie, gracias por llamar al programa, muchas gracias por escucharnos, ¿eh? Muchas gracias, doctor César Lozano, y un día yo le voy a dar una sorpresa enviándosela por correo. Ah, porque estoy escribiendo un libro que sé que va a ayudar a mucha gente, o a usted, ha sido una de esas personas que me ha ayudado muchísimo atrás. Ay, te quiero, Katie, gracias, y espero esa sorpresa, la espero por mi correo. bendiciones, Katie Rodríguez, y bendiciones a toda la gente que nos escucha aquí en los Estados Unidos. Saludos a otra Katie, yo también me llamo Katie, y también ando en busca de amor, me dicen en Chicago, colosas. Ahorita vengo, no se vayan, están en el placer de vivir, estamos en el placer de vivir, cómo atraer mentalmente al amor de tu vida. Ahorita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas, no te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. Un gusto recibir en el placer de vivir mi gente de México, en este mes de enero tan importante para quienes decretaron, decidieron que este era su año para tener pareja. Saluda a todas las 30 estaciones donde nos escuchan aquí en la República Mexicana y está Bárbara la Rosa el día de hoy. Hola, saludos corazones. Estoy muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy. Dicen ahora que puedes con el pensamiento atraer pareja. Yo siempre he dicho que te peines primero, ¿verdad? Y cambies tu mal carácter, cambies tus hábitos negativos que tú misma o tú mismo conoces y luego puedes atraer eso a tu vida. Bárbara, ¿cuáles serían esos puntos? Bárbara la Rosa, que es coach y que tiene pues mucho cariño de sus seguidores en redes sociales, ¿cuáles son esos cinco puntos para que con la mente atraigas al amor de tu vida? Claro, como lo dices, es que todo lo que está creado en este mundo, primero se pensó en una idea. Si yo tengo un celular es porque alguien lo pensó antes y aquí hay un micrófono es porque alguien lo pensó antes. Número uno, ¿qué es lo que sí deseas en una pareja? Porque luego, como nos ha ido mal en la feria, no quiero un mujeriego, no quiero un celoso, no quiero que sea fiestero. Y nuestra mente, ¿qué pienso? Fiesta, mujeriego, celosa, relación tóxica, a ver, ¿qué es lo que sí quiero? Trabajador, honesto, leal, que le gusten los perros, que sea deportista. Mujer, cuando es un hombre el que está deseando una mujer buena onda, platicadora, inteligente. Una buena mamá, que sepa cocinar. ¿Qué sí quiero? ¿Qué sí quiero? Y anótalo, es bien importante que yo lo ponga. A ver, ¿qué fin tiene anotar eso? Porque lo estoy manifestando, porque no solamente se queda en una idea, yo ya lo estoy materializando en una palabra con tinta. Muy bien, la primera es ¿qué sí quiero? ¿Qué sí quiero? Dos, prepárate para ser una buena pareja en pensamiento, porque luego nosotros decimos que creemos ser una buena pareja, pero a ver, si yo ya fui posesiva, yo ya fui tóxica, fui criticona, fui de las que le marcaba como 50 veces y como 100 whatsapps al día, bueno, no, no lo sé, en pensamiento tengo que crearme esa buena pareja que yo voy a crear y voy a decir, oye, yo ya estoy creando una persona que apoya a su pareja, que cuando me diga que va a estudiar la maestría, yo voy a decir, sí, mi amor, adelante, yo soy tu fan número uno y te apoyo para que vayas a estudiar esa maestría. Yo me estoy preparando en mi mente. Y a veces te preparas para ser la misma persona, como esa frase que un gran autor dijo y que olvidé el nombre del autor. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, la vida te seguirá dando los mismos resultados. Claro, así que cuestionemos lo que hemos aprendido. A ver, ¿te sirvió? Pues no, entonces vamos a aprender cosas nuevas. Tercero, decreta y ten congruencia, porque luego nos da pena. Oye, este, ¿y qué? ¿Este año la pareja? Ay no, amiga, los proyectos, el negocio. Estoy casada con mi trabajo. Mentira, mentira, no te mientas a ti misma. Di la verdad, sí, amiga, la verdad, este año me siento tan realizada y tan feliz, que lo único que le falta es la cereza, el pastel, que va a ser un novio. ¡Sáscula! Y ser congruente, y ser congruente. Oye, si ves los novios maravillosos ahí, caramelados, que digas, qué bonitos están, o que si hay muchos corazoncitos alrededor, porque va a ser 14 de febrero, que digas, qué bonito se siente el ambiente, porque luego andamos diciendo, ay qué empalagoso, ahí tanta felicidad no puede ser, sé congruente. Oye, ¿es algo de envidia? Pues es incongruencia, o sea, ¿cómo voy a crear yo una pareja maravillosa en esta realidad, si en mi pensamiento estoy diciendo, eso no existe, eso es mentira, eso es empalagoso, qué flojera me da. Vamos con el cuarto punto. Son cinco puntos los que Bárbara de la Rosa está diciendo el día de hoy, para que pongas a tu mente en sintonía, para recibir lo mejor, en este caso una pareja. Cuarto, el que con solteros amargados anda, a soltero amargado aprende. A ser soltero amargado aprende. Vamos a decirlo más sutil, aguas con quien te juntas. Sí, porque mira, luego llega conmigo la chica, se me dice, pues es que mi amiga se acaba de divorciar, la otra es una novia psicópata, la otra no hombre, nada más está peleada con los hombres, siempre anda en la defensiva, y pues siempre nos salimos los sábados y domingos juntas. Y pues qué es, hablar, criticar, criticar el matrimonio lindo que tiene la vecina de al lado, pues obvio que termino yo inconscientemente creyéndome esas ideas. Jim Rohn dice, como tú lo publicaste hace poco, Jim Rohn dice que somos el promedio de las cinco personas con quienes más nos juntamos. Entonces, ojo, vamos a analizar con qué personas me estoy relacionando, qué concepto de pareja tienen, qué pensamiento sobre la relación de pareja tienen, y bueno, y hacer cambios, ¿no? Y el último punto, Bárbara La Rosa, ¿cuál sería? Vamos a decir, a ver, ese suspiro otra vez. Es que me gusta mucho ese el quinto. Confiemos en la sabiduría del universo, si eres creyente en la sabiduría de Dios, de esta energía creadora, porque si tú ya definiste lo que sí quieres, ya estás aprendiendo a ser una buena pareja, ya estás cuestionando que sí, que sí, sino que estás haciendo cambios, te estás juntando con matrimonios lindos, estás diciendo, qué hermoso las parejas, lo que exististe, la felicidad, la familia, y aún no llega. Tú confía en que va a llegar. No tenemos que estar desesperados por eso, ni enojarnos con Dios, y que por qué a mí no. No, tú confía, cuando estés preparado, va a llegar. Si no ha llegado, es porque no ha sido el momento. Hagamos la pregunta matona. Matona, eso. ¿Ya le llegó a Bárbara La Rosa el amor de su vida? Mira la mirada que me está echando. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, y todo, todo lo sabrán, porque ustedes saben que yo les abro mi corazón. Lo que yo enseño ha sido mi experiencia de vida. Síganme en mis redes sociales. Ella es Bárbara La Rosa. Síganme en sus redes. Bárbara La Rosa, así la encuentras. Coach Bárbara La Rosa. Coach Bárbara La Rosa. ¿Qué? Coach del corazón. Coach del corazón. Así se llama ella. Espero que estos cinco puntos te hayan servido, y sobre todo los apliques. Y pues si estás buscando a alguien que te haga feliz, ya empezamos mal. es tanta la felicidad que tienes como para compartirla con los demás. Por eso te atraes eso a tu vida. Una pausa. Estás en el placer de vivir. Ahoritita volvemos. Los amo con todo mi cerebro. Bye, bye. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Dr. César Lozano. ¿Cuáles serán esas tres conversaciones que ponen en riesgo una relación de pareja? A ver, ¿cuáles crees que sean? A ver, ¿de qué temas crees que van a causar conflicto en una relación que ahorita es estable? Natalia Rafali, te saludo con gusto. Vamos con este segmento, Mi pareja, mi delirio, mi martirio. ¿Cómo estás, Natalia? Por el placer de vivir presenta Mi pareja, mi delirio y mi martirio con Natalia Rafali. Hola, Dr. Lozano. Muchísimas gracias y feliz 2018 para usted y para toda esa gente hermosa que nos escucha en el programa. Hoy les quiero platicar acerca de tres conversaciones muy peligrosas para tu relación. Así es que atento a lo que te voy a comentar. Resulta que cuando sentimos que estamos así como perdiendo la conexión emocional con nuestra pareja y no nos sentimos seguros en la relación, tendemos a tener alguna de estas tres conversaciones que pueden ser muy peligrosas y que lejos de ayudarnos a conectarnos nos van a distanciar cada vez más. Por eso es muy importante que las identifiques para que puedas detenerlas y evitar que tu relación corra peligro. La primera conversación, tú tienes la culpa, esa es típica. Esta dinámica se presenta cuando la pareja empieza así como a culparse mutuamente de los problemas de su relación, lo cual inevitablemente los va a llevar al ataque o a la acusación. Actuamos desde el enojo y sacamos a reducir una larga lista de todo lo que la pareja ha hecho mal con la intención, por supuesto, de demostrar que tengo la razón. Se genera así una lucha de poderes a ver quién, en teoría, va a ganar esta pelea, pero en realidad ambos pierden y la relación se deteriora cada vez más. La clave está entonces en reconocer que no hay necesariamente un culpable y que el problema es la dinámica o la pauta de comunicación destructiva en la que en este minuto ustedes están envueltos. Es importante entonces detenerla. La segunda conversación, crítica-defensa. Es un intento desesperado por conseguir que la pareja responda y que se devuelva la conexión emocional. De esta forma, uno de los dos exige y se queja de forma muy activa de la separación y por lo general entonces lo hace desde planteamientos bruscos o violentos criticando, invalidando y despreciando al otro. Quien en lugar de acercarse, por supuesto, se va a alejar, se bloquea o se distancia más para protegerse del ataque, lo que genera una pauta muy destructiva en la relación en la que finalmente quedan atrapados. Mientras más uno ataca, más el otro evade. Por eso es importante reconocer esta dinámica para que el que exige o protesta lo haga con menos intensidad para que así el que evade sea más receptivo y reaccione mejor a las protestas o quejas del otro. Y la tercera conversación retirada, retirada. En esta dinámica ambos miembros de la relación se instalan en la autoprotección y actúan como si no sintieran nada, como si no necesitaran nada. Tiende a ser como una evolución de la conversación anterior, crítica, defensa y surge entonces cuando el que exige y presiona renuncia ya a llamar la atención de su pareja y decide guardar silencio mientras que el otro permanece cada vez más aislado y más callado. Ninguno intenta hacer nada por acercarse y si la pareja no busca ayuda difícilmente podrán reconstruir su relación. Así es que los invito a que estén muy atentos e intenten identificar y detener cualquiera de estas conversaciones que puedan ser peligrosas para su relación. Así me despido recordándote que me puedes encontrar en las redes sociales como Natalia Rafali en Instagram y en Facebook. Se les quiere bonito, cuídense mucho y sean muy felices en su relación de pareja. Ah, qué bueno estuvo este segmento. Muchas gracias Natalia. Oigan, ya nos vamos como siempre feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir. Mi gente de Coahuila, saludos a ustedes. Mi gente de San Luis Potosí, obviamente Monterrey, Nuevo León, Tamaulipas, en las 30 estaciones de radio donde estamos en sintonía. Bendiciones para todos ustedes. Los espero en este horario, en esta estación. ¿Por qué? Simplemente por el placer de vivir. Ánimo. Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir con el doctor César Lozano por el 97.3.